El mercurio se resiste a subir una mañana gélida es lo que se han encontrado los esteponeros y lo que permanecerá durante el resto del fin de semana. La ola de frío que tiene a casi toda Europa bajo la nieve ha alcanzado finalmente esta madrugada a la provincia, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por bajas temperaturas que podrían quedar bajo cero en el interior. Lo peor se espera esta jornada, ya que al frío hay que añadir las rachas de viento previstas que acrecentarán la sensación térmica, sobre todo en el litoral malagueño. La mañana más gélida es sin duda la que estamos viviendo hoy. Hace frío ya, pero esto es norte lo que hay. Uf, pero tela. Hace frío, hace fresca, sí. Aquí se nota. Uy, frío, morirse de frío. Los termómetros se irán recuperando y a partir del lunes las temperaturas mínimas subirán una media de 6 grados.